De vuelta al pasado Cuentan que en una ciudad situada en la olla que lleva su nombre, su mismo nombre, Guadix, aquí de Sierra Nevada, vivía un grupo de amigos, Víctor, Daniel, Javier, David, Alejandro, María, Carmen, Ana y Esther. Un día decidieron hacer una visita al Teatro Romano, un monumento importante para la ciudad ya que pertenece a la época en que los romanos colonizaron esta localidad. Allí encontraron una máquina de tiempo en la cual viajaron al pasado. Subieron a ella y en unos segundos se vieron teletransportados al año 1895, donde las costumbres eran muy diferentes. El primer día fueron a explorar la estación de Ferrocarril y encontraron la famosa Balvin abandonada. La pusieron en marcha y viajaron hasta Granada a visitar la Lama, pero unos guardianes del palacio no los dejaron entrar. Volvieron a Guadix en la Balvin y cuando entraban en la ciudad divisaron un imponente monumento, era la Catedral. Allí descubrieron muchos sacerdotes de este momento. Cansados, al finalizar el día, fueron a visitar a los tatarabuelos de uno de ellos y allí pasaron la noche. A la mañana siguiente se enterraron que las piedras del Teatro Romano habían desaparecido y se pusieron a investigar. Encontraron un mapa y en el mapa estaban las coordenadas que indicaban las cazadas. Se eligieron a hacerla. En una de las tardes de la cazada encontraron otra pesta. Los llevaban hasta el parque. En el parque encontraron guayas extrañas. Debajo de un gran arma encontraron la tercera pesta que los llevaban al palacio de Villalegre. Un palacio muy apreciado por los habitantes del hogar. Cada prueba se hacía más difícil porque había una tormenta como estaba y aumentaba. Y cuando completase el ciclo, la pista se destruiría y no podía envolver a su tiempo. Así pues, se fueron hacia el palacio y tuvieron mucho tiempo buscando. Cuando se daban por vencido, Alejandro fue a buscar el despacho número 113, en el cual encontraron la cuarta pista. Tenía escrita una adivinanza. Se muy grande, no creo. David fue el único que la descrizó, que la descifró, pero no la dejaba malo y el tiempo corría. Carmen, experta en cartografía, cogió el mapa de Villó. Solo avanzadora y mamá llora. Todas corrieron hacia el colegio a la presentación. Y cuando solo quedaron dos minutos, bajaron rápido a los sueltos donde la encontraron. Quedaban 20 segundos para que el plato finalizara. Se metieron en la máquina del tiempo y los 5 segundos de viaje se vieron teletransportados al presente. Cogieron las piedras y rápidamente fueron a devolverla al teatro. Contentos por la aventura que había vivido, hicieron muy buen momento. Este será nuestro secreto y siempre nos lo tendrá bonito. Y este cuento se acabó.